El coronavirus no era la gripe que se señalaba, la gripe ciña de la que habló Bolsonaro. Desestimar la enfermedad fue el primer grave error de aquellos que después intentaron además cuestionar políticas sanitarias, ir a contramano de una lucha que aquí en la Argentina y en el mundo ha sido absolutamente desigual. Nadie ha encontrado la respuesta definitiva que se supone llegará con la vacuna. Es una enfermedad que puede generar condiciones muy graves, incluso derivar en la muerte. Algunos pacientes, algunas pacientes realmente pasan por situaciones muy gravosas, como es el caso de José Luis Alberto, el titular de AG, que debió pasar semanas críticas y que afortunadamente está aquí con nosotros para contarnos, para ayudarnos a reflexionar sobre la mirada, Mechi, que tenemos que tener sobre esta enfermedad. Y ser conscientes de que no es una enfermedad tan simple como muchos dicen. Vamos a saludarlos, José Luis Alberto. Lo tenemos ahí. Buenos días, José. Bienvenido. ¿Cómo estás, José? Buen día. Buenos días. La verdad que espero que me escuchen lo mejor posible. Pero, bueno, lo primero que le quiero decir es que es una gran alegría verlos. Para nosotros también. Porque, lógicamente, poder compartir esto que vamos a hablar, que uno lo va a hacer de forma sintética, son experiencias debidas. Y yo creo que vos hiciste la introducción, Pablo, como bien tanto se habló, que mucha gente hablaba de esta gripecita. Esta gripecita a mí me llevó a estar una semana. Primero me detectan que no estaba bien con una ecografía mis pulmones. Me llevan a la clínica. En la clínica me internan. Estando internado, lógicamente, me hacen otra tomografía. Y me ven que los pulmones no estaba bien. Piden el plasma, que es uno de los elementos totalmente necesarios para tratar de curar o tratar por lo menos... De atenuar los síntomas. De que el plasma se salga, atenuar, atenuar. Bueno, en el caso mío, el plasma me lo colocan. Espero los dos días que tienen que esperarse para dar el resultado final. Y cuando me hacen de vuelta el estudio, el estudio me da peor. Bueno, todo esto hace de que los médicos urgentes me lleven a terapia. Lógicamente, en terapia pierdo el sentido de todo. Ahora, lógicamente, estoy interiorizado a todo porque tanto el doctor Isa, el doctor Pérez, mi señora, la gente que ha estado con todo esto, le empiezan a contar a uno. Pero aquel que ha estado en terapia lo sabe. Yo estuve entubado, me pusieron respirador y me pusieron, lógicamente, en coma inducido. Esto me llevó a un sistema que era una posibilidad de poder salir. Ya estando en esa situación, me colocan, sé que me colocan más medicación, pero ya no tenía más alternativa, chicos. Esto o salía o no salía. Y gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a la Virgen, gracias a toda la gente que ha rezado. Quiero agradecerle a toda la gente que se preocupó y rezó. Soy muy creyente y sé que esto ayuda mucho. Y lógicamente, gracias a la gente de la Clínica del Sur, con todo su equipo, que estoy vivo. Y ahí, después de todo eso digo, vuelvo a Sala Común, a seguir restableciéndome, que a poco, a dos habitaciones mías, estaba Mariano. Nos alegramos tanto, José Luis, de poder escucharte y que nos cuentes tu testimonio, porque es tan importante, ¿no?, para tomar conciencia de lo que es esta enfermedad, que no hay que minimizar en ninguno de los sentidos, porque se puede complicar como te ocurrió a vos. ¿Y cómo te sentís ahora? ¿Estás como, sentís como mucho cansancio? No, 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 no. Yo era un médico que me iba a sentir muy cansado, que me iba a sentir muy débil. Sí, gracias a Dios, no me falta el aire, me siento bastante bien. Hoy comienzo con rehabilitación pulmonar, porque yo tengo que hacer rehabilitación pulmonar, porque lógicamente quedan algunas secuelas que hay que combatirla con rehabilitación. Así que comienzo hoy la rehabilitación pulmonar, pero me siento, podríamos decir, bastante bien. Sí, he estado hablando con la gente que compartí la habitación común y todos se sienten muy débil. Todos se sienten muy débil. Todos caminan un poquito y buscan la cama. Pero bueno, lo primero que te piden es descansar bien cuando uno vuelve a casa. Así que creo que hay que hacer las cosas que te dicen los médicos y seguir para adelante ahora. José, queremos agradecerte muchísimo este contacto. Queríamos tener esta referencia. Estamos llegando ya al final del noticiero, pero queríamos tener esta referencia. Primero porque además te entrevistamos en el momento en que estabas iniciando la enfermedad y fuimos siguiendo paso a paso tu evolución para tener la tranquilidad de que te ibas a recuperar y que estabas bien. Hay muchos otros temas que queremos abordar, pero ya llegará el momento para hacerlo. Lo más importante es que nos ayudaras a generar conciencia sobre lo que implica esta enfermedad. Te mandamos un abrazo grande y ojalá que esta recuperación transite de la mejor manera. Un abrazo. Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo. José Luis Oberto, el secretario general de AGEC.